Vaya, la gente realmente hace eso. Eso es una locura. Como si acabara de pensar que era una cosa de Instagram. Este estilo de vida hace que sea muy fácil ir a ver a mi sobrina y mi familia y me encanta poder sentarme aquí y disfrutar de cualquier vista donde esté estacionado y me encanta. Si esto es lo que crees que es el sueño, ¿por qué no lo estás haciendo? Hola, soy Amanda, vamos a hacer un recorrido. Y aquí estamos en mi cocina. Déjame mostrarte de qué se trata. Este es Abraham. Aquí es donde guardo todas mis vitaminas y suplementos. Guardo mis cosas para el cuidado de la piel aquí y mi cepillo de dientes, todo lo que necesito para prepararme y comenzar el día y todo lo que necesito para terminar el día. Y aquí en este gabinete tengo mi despensa y algunos de mis platos. Mis platos están esparcidos por todas partes en la furgoneta. Este es mi cajón de chatarra. Cada hogar necesita un cajón de trastos. Guardo casi todo allí. Tengo una estufa Dometic de dos quemadores y ahí está mi pequeña tetera. La uso. Nunca he hecho llave en esta furgoneta todavía. Me encanta el té, pero no la he usado para el té. La uso para calentar el agua para lavarme la cara, calentar el agua para lavar los platos y también para hacer café. Aquí están mis especias. No tengo muchas. No soy una gran cocinera, pero me las arreglo aquí. Es perfecto para mí. Nunca he necesitado una cocina grande, así que todo lo que necesito es una sartén. Mi estufa. Un par de utensilios. Un par de especias y estamos bien. Tengo una mini nevera Dometic y probablemente contenga aproximadamente una semana de mi comida. Así que tengo mi fregadero y hay una bomba de agua y el tanque fresco que está guardado debajo de mi cama. Abro el agua aquí y el tanque fresco debajo de mi cama tiene capacidad para 10 galones. Se drena directamente al tanque de agua gris que está en este armario y así es como vacío mi tanque gris. Tengo un armario aquí abajo que está debajo de mi estufa. Solo lo guardo para almacenamiento adicional. Y esta es una foto de mi hermosa sobrina. Tiene casi cuatro años y una de las grandes razones por las que me encanta viajar es su papá. Mi hermano está en el ejército en servicio activo y está estacionado en todo el país. A menudo viajo a diferentes estados para visitarlos. Este estilo de vida hace que sea muy fácil ir a ver a mi sobrina y a mi familia y los amo. Entonces, lo que me inició en el viaje de la vida en la camioneta fue hace unos años. Empecé a seguir a los Van Liefers en Instagram simplemente admirando el estilo de vida y cómo podían estar donde quisieran y explorar nuestro hermoso país. Así que nunca vi eso como una posibilidad para mí. Pero cada vez que descubrí que estaba siendo desplegado con el ejército, decidí hacer un largo viaje por carretera antes de irnos y fui al oeste a Arizona, Utah, Montana, solo vi todo lo que pude. Me encantó cada segundo y mientras estaba allí vi furgonetas en la carretera y la primera que vi supe que era como que la gente realmente hace eso. Eso es una locura. Pensé que era una cosa de Instagram, así que me di cuenta de la realidad y pensé, bueno, la gente realmente construye estas camionetas y compra estas camionetas y vive en estas camionetas. Pensé que tal vez podría hacer eso algún día mientras no estaba, estaba tratando de pensar en lo que iba a hacer cuando llegara a casa. ¿Cuáles eran mis planes sobre todo? Porque eso es lo que pregunta la gente. ¿Dónde vas a vivir cuando llegues a casa? ¿Dónde vas a trabajar? ¿Qué estarás haciendo? Realmente no tenía una respuesta al principio porque no podía imaginar seguir desperdiciando tanto dinero en el alquiler porque el alquiler es escandaloso en este momento y tampoco estaba listo para echar raíces en algún lado. No me vi en un solo lugar durante un largo periodo de tiempo. Todavía estaba en ese modo de viaje como si solo quisiera ver el país, el mundo. Hay tantas cosas que hacer en este momento que no podría, no podía verme pagando tanto dinero en una hipoteca para estar atado a un área porque sabía que no estaría allí la mayor parte del año. Tenía un muy buen amigo en el extranjero que me estaba ayudando en la búsqueda de mi furgoneta y probablemente era la furgoneta número 500 que me envió en un mes y tan pronto como la vi supe que era la indicada. Me encantan los colores de la madera, los colores de las paredes como si todo me apareciera y era tan simple pero también tan único y hermoso que pensé que ese era el indicado y fue entonces cuando hablé por teléfono con Kelly y ella me dio un recorrido virtual de la camioneta. Decidí que eso era lo que quería hacer. Cuando llegué a casa y hablamos por teléfono me dio consejos sobre financiación. Pude ahorrar suficiente dinero en el despliegue para cubrir la mitad del costo de la camioneta. Entonces, solo necesitaba cubrir el resto a través de un préstamo y ella recomendó Livestream, que es una compañía en línea que puede encontrar, completa un cuestionario y se comunican con usted dentro. Creo que fue al día siguiente que me aprobaron el préstamo. Hice la llamada telefónica y entrecambiar mis uniformes de la lavadora a la secadora. Compré la furgoneta en julio y llegué a casa en octubre y desde octubre he estado viajando por el país y viendo cosas nuevas. Me encanta tener la libertad de simplemente recoger e ir, especialmente cuando mi familia está dispersa por todo el país, es genial poder llevarme toda la casa. Nunca tengo que empacar nada. Abraham puede venir. No tengo que preocuparme por ponerlo en un avión. Simplemente nos levantamos y vamos a donde queremos. Bienvenido a mi comedor. Tengo una mesa que en realidad se pliega y va completamente contra mi cama y estas dos sillas se duplican como almacenamiento. Este contiene casi todos mis pantalones de chándal y ropa de abrigo. Este sostiene mis zapatos, por lo que hay mucho espacio de almacenamiento y cada uno de estos aquí tengo mi panel solar que me dice cuánta batería me queda. Tengo 200 amperios de litio y un inversor de 2000 vatios y todo funciona con 400 vatios de energía solar. Así que tengo una decoración aquí arriba. Dice vive simplemente. Mi mejor amigo me regaló eso para un cumpleaños y creo que es perfecto para esta camioneta porque primero accidentalmente combina con mi ropa de cama y decoración. Pero también me encanta porque esta camioneta, si bien es hermosa y hace todo lo que necesitaba hacer, es muy simple, solo tiene mis necesidades y eso es todo. Me encanta la apertura del espacio porque puedo sentarme aquí y disfrutar de cualquier vista donde esté estacionado y me encanta. Esta es mi cama. Es viscoelástica y está seccionado en tres piezas diferentes y es muy cómodo. Guardo toda mi ropa aquí en estos tres armarios. Hacen clic cuando los cierro, así que cuando conduzco nunca se abren. Tengo luces de lectura aquí en mi cama. Tienen puertos de carga USB debajo para que pueda cargar mi teléfono desde la lámpara de lectura y no tengo que tener mi batería solar encendida para eso. Puedo enchufarlo en cualquier momento y funcionan. Una de mis partes favoritas de esta cama es que puedo abrir mis puertas traseras y disfrutar de la vista y a Abraham también le encanta porque simplemente se acuesta aquí y disfruta de la brisa que entra. Si hace un poco más de calor ese día, realmente lo mantiene fresco aquí porque siempre hay una brisa que fluye constantemente y en los días más fríos tengo mis mantas calientes a las que me puedo enchufar. Esta salida aquí es muy conveniente y me mantiene cómodo durante toda la noche, pero generalmente cuando es. Probablemente en los años 20-30. Es un poco difícil levantarse de la cama por la mañana, pero por lo general simplemente corro al asiento del conductor y enciendo la camioneta, subo la calefacción y luego me meto debajo de las sábanas hasta que está tibio. Hago varias cosas para obtener ingresos mientras estoy de viaje. Uno de ellos es ser tutora de niños. Mientras están en la escuela y en casa, puedo iniciar sesión en mi computadora y reunirme con ellos para nuestras sesiones. Y esa es una forma de ganar dinero. Otra es que soy soldada en la Guardia Nacional del Ejército y todos los meses tengo que regresar a Pensilvania y hacer nuestro entrenamiento para el año. Recientemente comencé a estudiar como redactora. Así que pronto planeo generar ingresos a tiempo completo simplemente como redactora publicitaria independiente. Estoy muy emocionada de comenzar mi viaje como redactora publicitaria independiente porque siempre me ha gustado escribir y en la escuela secundaria y la universidad. Siempre ha sido un pasatiempo mío y va a ser muy divertido poder poner en práctica esa habilidad para ganar dinero, para seguir viviendo el estilo de vida que quiero vivir. Entonces, desde que comencé con Van Life, algo que me sucede con frecuencia y que nunca hubiera imaginado. Las personas se me acercan o comentan cosas en las redes sociales y dicen, ¿estás viviendo el sueño o estás viviendo mi sueño? Y yo digo, espera, estoy viviendo mi sueño. Este es mi sueño. Estoy haciendo lo que quiero hacer. Y me toma por sorpresa porque digo, ¿qué te detiene? Si este es tu sueño, si esto es lo que crees que es el sueño, ¿por qué no lo estás haciendo? Entonces, si ese eres tú, si has visto la vida en una camioneta o en una casa rodante simplemente viviendo en la carretera en general, ese estilo de vida y crees que es un sueño que te gustaría llevar a cabo algún día, diría que simplemente lo hagas. Y una vez que tomas esa decisión, no hay vuelta atrás. Una gran parte de esa decisión es en realidad comprar tu vehículo, ya sea que planees construirlo o compres uno que ya está construido. Una vez que tomas esa decisión, es un poco difícil volver atrás. Entonces, si estás interesado en vivir esta vida, escucha podcasts, lee cosas en línea. Hay tanta información por ahí que puedes utilizar. Entonces, si estás pensando en esto, salta y toma esa decisión y luego averígualo. Averigua qué es lo que tienes que hacer para mantener este estilo de vida y síguelo. Otro gran lugar en la camioneta que uso. Como el almacenamiento está encima del asiento del conductor y del pasajero, encontré estas cajas perfectas. 5 debajo que se deslizan dentro y fuera de aquí y guardo algunas cosas divertidas aquí, mis libros, juegos, algunos platos más, la golosina de Abraham se queda aquí arriba y algunos de mis artículos de limpieza. Así que hay mucho espacio aquí arriba que uso como almacenamiento. Juez. Bienvenido a mi garaje. Aquí es donde guardo todas las cosas a las que realmente no necesito acceder con frecuencia durante el día. Esta es mi manguera. Tengo una pequeña ducha al aire libre aquí y la uso principalmente para dar baños a Abraham, lo cual es muy conveniente. Después del parque para perros cuando está corriendo el agua, se ensucia con arena y no quiero dejarlo volver a la camioneta hasta que esté limpio y agradable. Esta es mi manguera que uso para llenar mi tanque de agua que está debajo de mi cama y el puerto que deja pasar el agua y está aquí en el costado de la camioneta. Una de nuestras cosas favoritas para hacer cuando estamos explorando nuevas partes del país es ver rutas de senderismo y ahí es cuando. Ate mi mochila para un poco de entrenamiento adicional mientras estamos en el camino y así es como hago mucho ejercicio. A Abraham le encanta tener todos sus juguetes con nosotros cuando estamos en la carretera, especialmente cuando estamos en la camioneta durante largas horas conduciendo y está confinado en un área. Nos gusta salir a las paradas de descanso y jugar a buscar o tirar de la cuerda. Así que sí, definitivamente tiene que tener algunos juguetes para él en el camino. Este es también un gran espacio para todo lo extra que tengo que puedo guardar por un tiempo y que sé que eventualmente necesitaré, pero no ahora. Tengo suministros de pintura adicionales que uso porque me encanta pintar como pasatiempo y vitaminas y suplementos adicionales para que cuando se me acaben, pueda reemplazar lo que tengo en la camioneta desde aquí atrás. Aquí también vive mi batería solar y la batería de mi automóvil que se carga con el alternador. Esta es la central eléctrica aquí atrás y ese es mi garaje. Gracias por ver. Si me quieres seguir y ver lo que hago, sígueme en mi Instagram. Es la vida de las rutas rudas. RUFFR0, Jutes Living, si estás interesado en asumir este estilo de vida y crees que van life sería vivir el sueño, te recomiendo que sigas a Baba Vans Baba Vans y empieces a hablar con ellos. Realizan construcciones personalizadas para que puedas caminar con ellos en cada paso del camino y diseñar tu furgoneta exactamente como quieres que sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!